Ya, tenemos todo listo. ¿Tenís todo preparado ya? Sí, mira, estoy. ¿Y las papitas fritas? ¿Todo bien? Sí, mira. Nunca lo he visto tan nervioso. Tengo las papitas fritas ahí. Los champiñones. Los champiñones. El crudito sé que está preparado. También. Y además, mira, estoy haciendo mi chorizo, pero va dentro del champiñón. Voy a hacer una salsa. Cortame un pedacito, Pablo. ¿De cuánto que está con ganas de hacer cosas este otro? Tienen unas invidadas espectaculares. ¿Qué estás haciendo? ¿Y de cuánto que está con tantas ganas de hacer cosas? ¿Ganas en el programa? ¿Están hacendosos? ¿Por qué? Sí, tú no estás preocupándote de los detalles. Estoy hacendoso porque hoy día viene una amiga espectacular y creo que esté todo impecable. ¿Quiénes, vienen? ¿Quiénes, vienen? Una persona que yo quiero mucho. ¿En serio? Tú querías harta gente. A mucha gente, ¿ah? Sí. A ver, te las quiero más que todas. Danos unas pistas. Son mujeres. Ya. ¿Ya no te gustaron ya? Ya, la lanzalista. ¿Amigas tuyas? Amigas. ¿Más que amigas? Más que amigas, sí. Una de ellas... ¿Ya? Fue noticia nacional. ¿En serio? ¿Por qué? Se sacó la ropa en la tele. ¿Qué dijo? Oye, el huevón está hablando de que me saqué la ropa. Puta maravilla. Ah, la licenciada Tetarelli. Obvio. La de la casa de Diri. ¿La de la casa de Diri? ¿Qué? Las de infieles. Todas las de suicencia. No, hombre. Le dije que no tocara ese tema. La Luli. No, la Luli nunca se ha sacado la ropa. No. La Luli. La Luli. ¿La presento? Dale. ¿Ya, está todo listo? Todo listo. No me hagan cariño, pero... ¿Ya? Bueno. ¿Quién es un... Esta noche... Antes de que las presentes... No, pero es que... Espera. Mira cómo quiere el más protagonismo. ¿La quieres presentar tú? No, es que tenemos que preguntarle a Rodrigo Barañado si tiene la parrilla lista y si falta algo para pedirlo a través de la app de Unimark. Ah, no. Si falta algo... Lo pedí de Montero. Unimark, urgente, por favor, palta. Palta, ¿ya? Sal. Sal. Y cebolla, de todas maneras. Ningún problema. Vamos a pedir con la app de Unimark. Pide tú también descargando la app de Unimark.cl y recibe las mejores ofertas y productos a la puerta de tu casa. Unimark.cl, el supermercado online de todos los chilenos. Oye, estoy nervioso, estoy nervioso porque me encanta. Nunca habíamos estado los tres juntos en ninguna parte. Qué bueno. Qué mentira. Habría sido lindo, pero no. Señores y señores, esta noche en Socio de la Parrilla, Teresita Reyes y Mariana Loyola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo más grande de Chile! ¡Aquí está la TV! ¡Ah, Mariana! ¡Hola! ¡Muchas gracias por venir a nosotros! ¿Qué pasas, por favor? ¡Te presentamos! ¡Oye, la risa del año! ¡Venga, pa' acá! ¡Hola, Miguel Rey! ¡Todo bien! ¡Oye, está en el video! ¡Teníamos todo listo con México parañao! ¡Hola, parañao! ¿Cómo estás? ¡Hola, chiquilla! ¡Muchas gracias! 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 ¿Te hizo el anticucho? ¡Me hizo el anticucho! Sí, porque bueno para el anticucho... ¡Perecita, Pedro, tiene una historia que contarlo! Vamos a contar cómo rescatamos del olvido a Rodrigo y está acá, pero 10 puntos, volvió con todo. Pero le ha ido bien, está estupendo. Oye, pero esta noche queremos celebrar que ustedes nos estén acompañando aquí en los socios de la parrilla. Así es que, ¿quieren tomar algo rico? ¿Ya? ¿Qué es que tu sababas huele, alguna cosita? Con pisco malpaso, que nos acompaña también a los socios de la parrilla. ¡No! ¿Qué tal? ¡Té verde yo! Yo con té verde. Tenemos entonces este té verde con pisco y limón. Malpaso siempre presente. Y miel. ¡Salud! Por la visita de estas chiquillas. ¡Salud! Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. ¡Salud! Por ahora, permiso, no más un poquito. Chiquillo. ¡Ay, qué rico! Está re... Está bueno, ¿no? ¡Rico! ¡Muchas gracias! ¿Está rico? ¡Súper rico! Las puras cosas después, ¿eh? Y por eso tenéis miedo, pues. ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Volvió el equipo! Y tú no te rías, huevoncito, porque te conozco. ¡Vaya! ¡Ivá, qué habla! ¡Ivá, qué habla! Bueno, las voy a invitar entonces a las dos, a todos, a que nos vayamos a la mesa y podamos disfrutar esta noche con los socios de la parrilla. ¿Vamos? ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 ¡Qué bueno que vino el equipo también hoy día! ¡Qué bueno que vino el equipo! ¡Venga! ¿A quién no había venido? Porque estaban calladitos los otros. Ah, el frío. Estaban calladitos los otros. El frío. El frío. El frío. ¿Qué tal? Y acá están todos juntitos. La Tere, la Mariana. Es que yo no he dejó el mercader. Ah, no. No, pero era el padre. Pero la familia, por favor. Sí, pero el viejo mercader. No, no, ya. No, o sea, jamás le habría faltado yo a mi jefecita. Sí, pues se llamaba a su jefecita. No, no, el mercader era como tú. ¿Y la verdad? ¿El cual, el mercader viejo? Sí. ¿Ese era el argen mercader? Sí, pero lo que estaba en la bosca, chá, es la que le gustaba. Sí. Yo veía cuando estabas haciendo... Tú hacías aseo en la casa de macho. Y el otro te... Me miraba, pero... Sí. Oye, quiero invitarlos a recordar con la siguiente imagen. Mira. ¿Te acordás cuando llegué a esta casa? Ay, cómo lloraba mi niña. Jovencita, flacuchenta, feucha. Lenteja para tus cosas. ¿Te acordás lo que te dije ese día? ¿Te acordás? A ver, dime, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Me dijo... Me dijo... Para trabajar en esta casa, tenés que hacer de ti más corazón, chiquiña. Porque ocho hombres son mucho para una. ¿Te acordás? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te metiste con el viejo? ¿Por qué te metiste en los problemas de la gente? ¿Qué tenés que meterte con los problemas de chiquiña? Deja que don Ángel se entienda con ellos. Tuvo razón la señora Valentina cuando te echó, mi hijita. Toda la razón. Te fuiste de boca también. ¿Qué? ¡Ay, qué joven! ¡Dios mío! La Soraya se va. Oye, la peluca como en los 70. Sí. Media setentera. Con mi reina. Tu mamá me despidió. Oye, perdón, pero qué talentazo y qué actuaciones se las mandaron. Son buenas actrices, se las mandaron. Se las mandaron. Pero, oye, yo quiero rescatar algo que acabo de cachar ahí. ¿Cuál fue el consejo que te di, niña? O sea, tú ya tuviste una experiencia. Sí. Porque, ¿cómo traes esos consejos? O sea, tú, no voy a decir Teresita Reyes, Soraya. Imelda, pues. Imelda. Imelda y Soraya. ¿Qué nos hacen ahí? Imelda y Soraya. ¿Qué? A ver. Tú. ¿Yo qué? Mamachela. Mamachela. No le des más de tomar este... Mamachela es de hippie. Es de hippie, esa señora. Cambiaste de telecene. Mamachela. ¡Ay, mamachela! ¿Qué vas a decir? Tú tuviste algo con el viejo mercado. Porque tú le dijiste... ¿Cuál fue el consejo que te di cuando llegaste? Que no te metieras en nada. Que no opinaras nada. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Que te estripa corazón. ¿Por qué? En una parte dice ocho hombres, mucho para una. ¿A qué se refirió? Es que realmente yo llegué a tres nomás y que muerta. No, ¿algo hubo ahí con Ángel Mercadea? No, mira, lo mismo me dijeron ahora con la teleserie de ese pobre novio. Pero el tito ahí lo... Partí el ocho del tito. El tito es flaquito, vos. No, tan fiato. Pero si la tere, la tere, la tere tiene... Es figuroso, es figuroso. La tere, mira, vos. No, total. El tito hace natación todavía. Sí, y yoga. Y yoga, ¿cachai? Entonces es pura finca. Está en mejor condición que nosotros. ¿La yoga lo tiene así? La yoga lo tiene así. La yoga lo tiene así. La yoga, la yoga. Mariana, fue tu llegada a Canal 13 también, esa teleserie. Sí. ¿Y cómo recuerdas esa época? Fue tumultuosa esa época. ¿Por qué? Porque tenía una hija chica. Después me puse a hacer una película. La Olivia. Hacía machos entre viñas. Tuve que engordar entre medio. Con la guagua para arriba y para abajo. Filmaba cachimbas. Te fuiste a hacer cachimbas. En Cartagena, a Viña, en Santiago. Corría todo el día. Pero súper lindos recuerdos. Además que yo llegué a Machos después que ellos habían partido. Como un mes o dos meses después. Y me fui para mi casa con 15 guiones. Y el lunes siguiente grababa 10 escenas con el caballero aquí. Y todas en la cama. Y como con Baby Doll. Y yo decía... Espérate, para, para. ¿En la cama con Jorge Zabaleta? ¿Con Jorge Zabaleta? ¿Vos? ¿Me estás agarrando para el truco? Pero no con Jorge Zabaleta. No con Jorge Zabaleta. No con Alex. No, no con Alex. Con Alex. El Alex. El Alex. El Alex. El Alex. Con el Alex Mercado. Es que pero la Mane Suet contó lo mismo. Que también le tocó a Pilu. ¿Y ahí tuvo un esfuerzo para mantener el peso? Porque tenía que estar gordita. ¿Qué es la serie de Jorge partía en escena? Todo así. Nos tiraban a la pata los caballos. Sí. Nos tiraban a la pata los caballos. Pero era una metición por contrato. Eso era abuso. Abuso. Pero era tu contrato decía eso. ¿Tu contrato decía eso? No. ¿En serio? Escena de... La primera escena de caballos. No era una escena. Eran diez. ¿Diez? Pero ¿cómo lo pasamos? De bien. Cállate. A ver, a ver. Espérate. Los dos actores con chayentorios. Lo pasó mirándole las pechugas. Las diez escenas, en vez de estar dando tu texto, entonces... Sería incapaz de hacer una cosa así, Teresita. Un hombre casado, sería incapaz. Que tú andes mirando el paquete a los actores, eso ya es otra cosa. Los miro, los miro, pero no los toco, ni los saboreo, ni ninguna hueá. Soy una dama. Una dama, ¿muy bien? Muy bien. Muy bien. No van a echar los... No los saboreo. Eso dije. El congelero y saboreo. Oye, edición, corta la hueá esa. Esa es la gracia que tiene este programa, que no se corta. Ah, no se corta. Oye, fue tan lindo ese momento cuando llega Mariana y así se enganchamos. Pero llegar y enfrentarse a una escena en Babydoll, en la cama, con Jorge Zabaleta. Con alguien que no conoce. Sí. Era el Jorge Zabaleta de ahora. Era un... Jorjito Zabaleta. Un pilil, una cosita. No, pero era así. Bueno. Era Mino. Estaba empezando su primera televisión. Mino. No era la primera. Era su primera televisión. No, no. ¿Concicle? No era la playa Zabaleta. No, no era la playa Zabaleta. 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 Sí, cuando lo hacías con... Con Javi Adanović. Con Jaimito Mundrija. Con Jaimito Mundrija. Te amamos, te amamos, te amamos. No, pero nervio. Igual nervio. Era todo nervio. ¿Y se llevaron bien? Sí, altero. ¿Y cómo tú le das confianza a alguien? ¿Cómo que encajamos? ¿Cómo que encajamos? Sí. Ya, pero ¿cómo se le das confianza a alguien como para decir, oye, esta es la primera escena que tenemos que enfrentar? Lo desnudé. Enfrenté. ¡Ay! Y le dije, mira, vamos a perder todos los pudres al tiro. La, la, la. La, la, la. Y se la... No. ¿Has visto que hacen unas cosas así que hablen vueltas? Sí. Lo mismo, pero... ¡Ah! ¡Aló, ¿por qué? ¡Aló, ¿por qué? ¡Ya, vaya, 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 ya, vaya, aló, ¿por qué? No es mi época de marro, ya no lo puedo oír, no lo puedo oír. No, pero es que las escenas así se coreografían, ¿no? Es que no diga como ya, atracá y déjate llevar. No, pues. Es que, sobre todo, si estás ahí en la cama, es como, ahí pasa la pata para acá, espérate, ese brazo, por lo... Acá, este, todo se me hace como una vida. Tiene esa época era ahí. Tiene esa época era. Hay 150, huevones, mirando, ¿cómo te vayas a poder atirar ahí? No, por supuesto que no. Y no se ha improvisado esa coreografía, todo. Y el beso, espérate, para allá, ahora para acá, un poquito más para el otro lado. Ahora cuando tienes la acción se te olvida todo, pero antes... ¿Se te olvida todo? Sí, todo. ¡Qué nervio! No, además que era fogosa la Soraya. Y qué, 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 besarse con alguien y todo. Es súper... La Soraya es un personaje que han pasado 19 años y en lo profundo en el corazón de la persona. O hasta el día de hoy te dicen Soraya en la calle. ¿Así? ¿En serio? ¿En serio? Así es. Pura gente viejita, pura gente viejita. Pura gente viejita. No, todavía. Y gente joven también. Sí. Gente joven también. Sí, lo que pasa es que es un personaje súper querible también, porque es la... Esta nana joven en la casa que se queda con el hijo del patrón y el más guacho. Mató. Es que uno los vio y los recuerda. Por ejemplo, me acuerdo, una fiesta que estuvimos con Jorge. Había unos ejecutivos de una marca que auspicia este programa. ¿Y? Y no nos auspiciaban. Y Jorge me dijo, tranquilo. Y empezó a actuar como si fuera Alex Mercader. Y contándole buenas mentiras. Y contándole buenas mentiras. Acá están auspiciando. ¿Dónde están los cheques? Están acá. Están en esta mesa. No venga a tu sol. Yo le voy a hablar como me en la pelota. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Por esto de esa tabla. Como me en la pelota, pero media en pelotita. Entonces, en una de estas... En una de estas... Yo les cuento todas las cosas a ustedes. ¿Qué hay con ellas? ¿Cuándo? No tengo memoria. Una dama no tiene...